¿Y han expropiado casa? Claro. Cuando tú tienes su casa, te la compras, te la vas a costantemente para pagar esa hipoteca y luego viene un cambio de gobierno y te la quitas porque sí. ¿Y este edificio? Es un edificio que tienes comercio privado. Expropiese, expropiese, expropiese. Puedes estar un día y tener algo y un día de repente te llega una orden. ¿Cuáles fueron tus momentos más difíciles a ti? Uno tenía documentación para trabajar. Casi todos los que miramos tenemos historias de este tipo. Y pues estaba en un restaurante, en una cocina, fregando platos. La jefa de cocina entró a la cocina. ¡Corre, corre, corre! Y yo salí corriendo horrible. De que te ves en momentos difíciles. Muchas veces vives una adrenalina constante. Mira qué gusto están. Ay, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy no va de patos, aunque un poco sí, ya que son aves y como su especie suelen migrar hasta recorriendo 500 kilómetros mínimo. El vídeo que traigo hoy data sobre la inmigración. O cuando nosotros emigramos. Me presento, mi nombre es María de las Nieves, aunque me gusta que me digan María. Soy española y andaluza de nacimiento, más concretamente en Granada. Seguro en Alicante casi 20 años, después de haber estado viviendo en varios lugares dentro de España, terminando poniendo el huevo aquí en Alicante. Aunque para mí fue fácil, ya que estaba dentro del mismo país, la misma cultura y tradiciones. Aunque diferente a la de Andalucía, pero estaba dentro de España. Y la historia que hoy les quiero contar comienza aquí. Hace unos 7 años yo trabajaba en esta oficina, de este edificio que estáis viendo ahora mismo. Y conocí a una chica, que estaba recién llegada de su país, con sus dos hijos pequeños y una maleta llena de ilusión. Por supuesto, he quedado con esta amiga. ¡Qué buena! Hola. No, pero ¿qué? ¿A seguir? Sí, preséntate. ¿Cómo te llamas? Dile, amigo, en el vídeo de hoy os presento a Lisbeth. Querida, cuéntanos qué haces aquí, cuánto llevas aquí, de dónde eres. Vale, soy venezolana. Llevo 6 años, un poquito más, en España. Pues ha sido un tiempo de cambios, de muchos retos, pero súper feliz, súper contenta. Porque a muchos como yo, los venezolanos, nos ha tocado empezar de cero. Y pues España ha sido un buen lugar para hacerlo. La verdad, estoy muy contenta. Y bueno, María es una de esas personas que he conocido. Y pues hemos caminado, hemos hecho pequeños caminos juntos. Y yo también tuve una experiencia similar, pero no tiene nada que ver. Porque claro, yo no cambié de país, entonces diferente. Pero, ¿qué hacías tú en tu país? ¿A qué te dedicabas? He nacido en una familia de gente emprendedora. Siempre me ha gustado estar activa en proyectos, en cosas que hacer. Y conjuntamente con eso, desarrollé una carrera universitaria y soy abogada venezolana. Más sin embargo, pues de alguna u otra manera en emigrar, a pesar de que traje toda la documentación. No me lo preguntas, pero no quise hacer eso porque quise como reinventarme. Quise hacer cosas diferentes, ya que ya sabía, en parte, fue un lema que usé por muchos meses. Sabía lo que era ser abogado y de alguna manera quería como experimentar más cosas. Y también, evidentemente, necesitaba hacer muchas horas universitarias nuevamente. Cosa que en ese momento no podía porque debía atender a mis peques y también tenía que trabajar. Y caso yo, marché por explorar, yo marché por conocer otras cosas. Hay dos maneras de emigrar fuera de tu país. Una es por necesidad y otra es por placer. ¿Cuál fue la tuya? Bueno, hace muchísimo, sobre el 2007-2008 consideré la idea de salir. Porque, claro, Venezuela entró en una situación que estaba un poco confuso todo y parecía ser una opción salir. Pero, aún así, incluso visité la comunidad valenciana en ese momento. Pero no fue mi tiempo. No estaba preparada mentalmente para tomar una decisión de ese tipo. Incluso no pude, digamos, compaginar con la familia. No se pudieron llegar a acuerdos y, lamentablemente, no fue el tiempo. Cuando ya fue el tiempo, todo fluyó totalmente diferente. Digamos que en mi caso fue 25% placer y 75% obligación. Porque no te podría decir que siempre había querido buscar un país que tuviese más calidad de vida. Eso sí. Eso sí. Y, bueno, aquella situación, pues, mucho más. Pero, en principio, la necesidad te lleva a moverte, ¿sabes? Donde empiezas a ver que tenías algo y ya no lo tienes, pero que eres capaz de hacerlo en otro lugar, pues, te lleva a moverte. ¿Y qué tan fructífero fue esta experiencia de arrepentirse? No, no, claro que no. Más bien me encantaría que gente amada, gente querida pueda atreverse, ¿sabes? Porque pienso que el vivir es el día a día y a veces tú te quedas pensando que lo que tienes allá es mejor. Y no lo digo solo en Venezuela, que Venezuela está mal, lamentablemente. Pero habrá muchas personas de muchos países que creen que lo que tienen es más seguro. Y a veces hay unos horizontes más guay, más abiertos, que te esperan y no lo sabes. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. ¿Ahora mismo eres residente española? Mira, no te lo he contado, pero ya obtuve la nacionalidad española. Ah, qué bueno. Sí. Para recordar un poco cómo fue cuando yo tomé la decisión de emigrar, por lo mismo que te venía contando. Sí. Yo, a ver, he escuchado algo que me he quedado de un autor de un libro que dice que en la preparación está el éxito. Yo agarré, me senté, papel, lápiz y empecé a elegir países. Y comparé documentación, la parte de la salud, la parte de la educación de mis dos hijos menores de edad. En ese entonces ambos eran menores, ahora solo uno es menor de edad. Ajá. Y todas esas cosas las comparé y España fue un país que siento que me podría abrir las puertas para ello. En ese momento me vine con la posibilidad de estar ilegal en España o irregular como extranjera por una temporada, pero luego había una solución, una salida con las leyes. Sí. Pues en ese tiempo, antes de que ese momento llegara, en España se aperturó algo que no se llama razones humanitarias. Y me vi, digamos, aventajada con eso porque me otorgaron residencia por eso. Y pasado dos años de esa residencia, ya que también era el fin, pero no tan cercano como fue para mí, llegó entonces el tiempo de pedir la nacionalidad y todo fluyó y todo se cumplió. Y pues bueno, ya la documentación está regularizada. Y gracias a Dios tengo un segundo pasaporte, cosa que para el venezolano hoy en día es súper difícil. Entonces ya eso es algo que se solucionó. Se trabajó, se solucionó. Fue mucho esmero, mucho trabajo, pero se logró. Sí. ¿De cuánto tardaste desde que llegaste hasta que lo recibiste? Ah, pues... ¿El papel de residencia? Cuatro años. Ah, el de residencia pues tardó como once meses, luego el otro dos añitos más y luego al total, lo que tiene que ver con la nacionalidad fueron casi cinco años, pues sí, cinco o cinco años y medio. Ajá. A todos nos gusta cuando estamos viajando conocer la cultura, conocer en profundidad sus costumbres, sus comidas, sus tradiciones, pero sabemos que es por un periodo corto y hay un punto de retorno. Pero, ¿qué pasa cuando marchamos por un tiempo ilimitado, cuando no sabemos o si vamos a volver? ¡Ay! Ahí ya la cosa cambia. Y es que salir de la madre patria es otra cosa. Y más si es por necesidad y no por decisión propia. ¿Marcharte a otro lugar con otras tradiciones, otras costumbres? ¿Comida diferente? ¿Costumbres diferentes? Bueno, amiga, ¿qué te parece si no somos unas cañas? ¿Cultura española? Pues dale. Una cerveza. Y una estápica, nuestra ensaladilla rusa. Vale. Y nuestra tortilla de patata. Muy buena. Quería que me contaras, ¿cuáles fueron tus momentos más difíciles a ti? ¿Qué pillo desprevenido? Y son recuerdos graciosos un poco. En una ocasión aún no tenía documentación para trabajar. Casi todos los que miramos tenemos historias de este tipo. Y pues estaba en un restaurante, en una cocina, fregando platos de fregachín, como dicen acá en España. Y pues llegó la poli, pero no tenía nada que ver con una inspección de estas laborales. Sino que era, no sé, una visita. No recuerdo para qué, pero no era algo que me tenía que preocupar. Pero la jefa de cocina entró a la cocina. ¡Corre, corre, corre! Y yo salí corriendo horrible. Pero sí, es un tema de que debes ir momentos difíciles. Muchas veces vives una adrenalina constante y que lamentablemente hay que enfrentarse ahí. Porque tú anteriormente, ahí en tu país, tú tenías una vida acomodada. Tu vida era acomodada, con tu hermano, con tu familia. Sí. Pues cuando me dices acomodada, es como que ya tenías todo. Bueno, acomodada quiero decir que vivía en una casa grande. No, vale. Que estaba ahí con clase media. Ah, hoy al día de hoy se está aprendiendo el cablo. Ah, me cuesta una última palabra. Y yo, ¿cómo? Sí, pues eso, acomodada a clase media-alta. Sí, bueno, es como te nombré hace un rato. Vengo de una familia emprendedora. Mi padre siempre trabajó un montón y siempre, digamos, de esas personas que saben cómo producir dinero, emprender, buscarse alternativas, más allá de lo que sería un ingreso base. Y bueno, sí, él logró muchísimas cosas y gracias a lo que él cosechó. Cuando yo llegué, cuando yo nací, digamos, ya nací en un lugar como más cómodo, a diferencia de mis hermanos. Soy la cuarta hija y soy la menor. Entonces, de nosotros cuatro, ellos me cuentan y en mi caso fue como más, todo mejor, digamos. Y sí, dejamos casa, dejamos... Gracias. Gracias. Sí, gracias. O sea, si queréis un poquito más debajo, te decís. Vale, gracias. Realmente dejamos nada. ¿Y no se lo expropiaron? ¿Es la cierre? Hasta ahora no, pero tengo tíos cercanos que han vivido experiencias difíciles y nada, me saben mal, pero son cosas que estamos todos expuestos a eso. ¿Gracias? Sí, bueno. ¿Y han expropiado casa? Sí, claro, casas locales. Sí, o sea, tú tienes su casa, te la compras, trabajas constantemente para pagar esa hipoteca, y luego viene un cambio de gobierno y te la quitas porque sí. Sí, bueno, en Venezuela, pues, propiamente ha sido este único y nefasto gobierno que ha hecho esas cosas. Realmente no recuerdo yo de anteriores que de esa forma no. Esto es una mezcla de cosas ilegales con decir que son socialistas. Realmente aquello es un alcantar, un fútulo de malandros que han hecho lo que han querido. Y dicen llamarse políticos, socialistas, revolucionarios, pero son puros términos para ellos autolegalizarse, pero realmente no lo son. Me parece que son personas sin escúpulos que lamentablemente hacen cosas como la expropiación, ¿sabes? Hacen cosas muy legales, muy aportadas, opuestas a todo. Este es el edificio de la Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior, trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado. Expropíase. 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 Puedes estar un día y tener algo y un día de repente te llega una orden que tú no te cuesta cuando le buscas el origen a la orden, te das cuenta que no tiene el fundamento legal ni nada que ver y lamentablemente todo eso fluye, prospera y te hacen daño. Te quitan, te hacen daño. Qué fuerte. Qué hipoteas ya no, qué hipoteas ya no. Es difícil. Historias, pero vamos, no te voy a poner a contar, pero historias y de gente, familia muy cercana y querida, bajada y lamentablemente a Hugo están pasando por situaciones de eso. Y es que después de unas tapas, lo mejor, no hay nada como subir una buena cuesta hacia el castillo de Santa Bárbara. Si voy a subir o dejar el coche casi a mitad en esta parte. Brutal la puesta de sol. Ah, entramos, ya coronamos, ya estamos coronando. Y es que aquí antiguamente se pondría un señor en el que se estaba refugiando en esta casetilla mientras vigilaba quién entraba y quién salía. Bueno, y ya después de habernos tomado unas cuantas tapas y unas cervezas, como decía mi abuela, con la panza llena no hay pena. ¿A ti decía? Eso decía mi abuela. Que estamos en el sitio emblemático por excelencia, el de Alicante. No venir aquí es como no ir a Egipto y visitar las pirámides. Y ya que estamos aquí, voy a contar el vínculo que hay con el nombre de la ciudad de Alicante y el castillo de Santa Bárbara. El castillo Santa Bárbara está ubicado en la cumbre del monte Veracantil, a 166 metros de altitud. En él se encuentra una de las más grandes fortalezas medievales de España, desde la que se divisa a la perfección la bahía de Alicante, lo que le confería un enorme valor estratégico, ya que desde la misma se divisa toda la bahía y sus alrededores terrestres. Se narra una leyenda sobre el origen del nombre de Alicante. Y es que, según la leyenda, algunos sostienen que Alicante no debe su nombre a su antigua denominación islámica, al-Latant, sino a una hermosa princesa árabe llamada Cántara. Su padre era el caudillo de la Medina musulmana y vivía en la fortaleza de Benacantil, hoy conocido como el Castillo de Santa Bárbara, rodeado de riquezas y manjares. A medida que Cántara crecía, más pretendientes buscaban su mano. Su padre esperaba que apareciera algún fuerte, apuesto y rico para casarse con ella. Sin embargo, tras un banquete en el castillo, donde asistieron varios pretendientes, el padre encontró dos candidatos adecuados, Ali y Almanzor. El padre decidió someterlos a pruebas. Ali debía traer agua de tibí al castillo, construyendo una larga acequia, mientras que Almanzor debía viajar a las Indias y traer las mejores especias. Ali se distrajo enamorado de la princesa, descuidando su tarea, mientras que Almanzor cumplió exitosamente la suya. El padre, cumpliendo su palabra, entregó la mano de la princesa a Almanzor. A pesar de la elección de Cántara, Ali desesperado se quitó la vida, y la princesa Cántara también lo hizo. El padre, angustiado por la pérdida de su hija, fue petrificado bajo su fortaleza, y su rostro se pudo ver hoy como la cara del moro de Alicante, bajo el castillo de Santa Bárbara. Conmovidos por esta trágica historia, los habitantes de Al-Laganz decidieron rebautizar la ciudad como Alicántara, en memoria de la princesa árabe. Y se dice que de ahí proviene el nombre actual de la ciudad Alicante. Dentro del castillo hay unas salas que te sueles encontrar con exposiciones. En este caso, nosotros nos encontramos una exposición sobre las fiestas de Moro y Cristiano, que muestra trajes, armas, carteles, vídeos, y una selección de fotografías de fiestas de la provincia. ¿Qué tendría que cambiar tu país para que tú volvieras? Yo, María, la verdad, yo considero que tu país es donde tú te encuentras. Uno tiene que tener una identidad muy propia. Tú traes tu costumbre, tus raíces, tus recuerdos a ti, a tu presente, a tu andar. Y no lo veo una necesidad ni ahora ni futura, no lo sé. Sí que es verdad que las cosas en el mundo están como tan turbias que ya no sabemos qué es lo que más conviene para una familia hoy en día. Pero, sin embargo, volver allí ahora está complicado. Sí. Pero, sin embargo, nada, no soy de eso, de que estar aquí, estar allá. Yo pienso que tenemos que adecuarnos y más. Y con esta hermosa vista tan bonita, quería yo preguntarte, si dentro de tres años, ¿cómo te ves? Si te dijeran, ¿qué quieres hacer? Ya, en el momento, tengo una varita mágica y te lo concedo. ¿Qué te gustaría hacer? Mira, yo soy de las personas que me parece que lo ideal es que un ser humano consiga para qué es bueno, cuál es su propósito, para qué le da felicidad, qué le da energía. Yo he aprendido que el propósito es aquello que tú haces y que no te agota, no te cansa, no te fastidia, sino que tú lo haces porque te gustilla y te pagan mucho mejor. Pero si no te pagan, igual lo haces feliz. A ver, desde que recién llegué a España, las primeras opciones que me busqué de, digamos, de ganar dinero siempre fueron por medio del emprendimiento. Y en eso me he mantenido durante muchos, ya cinco años o así, me he sostenido, produciendo dinero de una manera diferente, intentando que el empleo no sea la primera opción siempre. Más sin embargo, siempre lo es porque nada, porque toca, porque corresponde. Pero por otro lado, siempre soñando y queriendo lograr algo propio, algo que te deje, no solamente ingresos, sino que también te deje esa satisfacción y que te permita tener libertad. Eso sería lo ideal para mí. Y si me proyecto a tres años, pues justamente ahora estoy diseñando algo con lo cual he soñado por mucho tiempo y me había costado mucho intentar en dónde ubicarlo y para poder trabajar con él y poder hacérselo llevar a otras personas para que sea tan útil como lo ha sido para mí en el tema del emprendimiento. Sí que, si hay algo que le puedo decir a una persona que emigra, que sale, que no deje de soñar en aquello que quiere, que sí que haga lo que tiene que hacer cada día, pero que por otro lado, siempre esté constantemente buscando la manera de lograr lo que en principio quería. ¿Qué consejo le daría a personas que quieren salir de su país y quieren venir a España? Por ejemplo, o quieren ir a otro país, pero en especial como tú estar en España es tu experiencia, ¿qué consejo darías? Bueno, siempre, a ver, hay que prepararse, hay que prepararse. Tú te preparas para poder llevar bien tu enfoque, tu prioridad, tu familia, lo que sea para ti tu prioridad. Pues entre eso... Prepararse, perdona que te interrumpa, ¿en qué sentido prepararte? Bueno, en la verdad yo soy muy de buscar ayuda, por lo menos si tengo una situación emocional, intento buscar influencia en lo emocional, de personas que sé que tienen propiedad para hablarme. Yo pienso que si una persona también hace eso en todas las áreas, es lo mejor que le puede ir. Buscar siempre esa persona referente que tenga congruencia de lo que hace y lo que es y lo que dice. No estar escuchando consejos de cualquiera, ¿sabes? A veces la gente opina mucho, entonces intentar un poco irse por esa persona que sí te va a dejar un aporte y que tú te vas a poder dejar guiar. Hoy en día lo que es YouTube, las redes sociales, bueno, este tipo de videos ayuda un montón y de eso abunda en el internet. Así que con eso una persona hoy hasta yo creo que puede construir una casa. Pero sin embargo, siempre va a ser mano, si es un problema mayor, siempre va a ser mano del profesional. Pero sí que se nutran de información que les valga para poder dar un gran paso como este. Prepararse y evaluar, elegir y todo eso que... Pues Lisbeth nos va a dejar todos los enlaces, la descripción, donde podéis empezar. Pues a... Sí, a buscar información. Intentaré incluso recordar cada... Cada paso. En el momento que busqué cada paso, claro que sí, claro. Ok, pues abajo en la descripción lo tenéis. Bueno, querida, pues algo más que decir. ¿Quieres algo más que añadir? Ay, María. Tengo una buena idea. Qué alicante guapa que se ve en el alicante. Que dame una idea, no sé. ¿Crees que la titulación universitaria que tú tienes te asegura un futuro de vida? ¿Por qué me has preguntado eso a mí? ¿Crees que la titulación universitaria que tienes o una titulación universitaria crees que es un seguro de vida? No, en lo absoluto. A ver, hoy en día las titulaciones universitarias ya no son lo que fueron. Eso es algo evidente. Yo, por lo menos si hoy en día a mí un hijo de un amigo o mis hijos me lo preguntan, yo rotundamente les diría que ya no es una cosa elemental. Yo hice carrera universitaria, pero yo considero que, a ver, yo hoy en día estoy en España trabajando con abogados. En mi caso, que soy abogada venezolana. Y yo no quise titular, por lo que te comenté hace un rato, de que de alguna manera ya sabía lo que implicaba ser abogado y que quería innovar. Y precisamente por ahí va el proyecto, pero no justamente con la profesión del derecho, sino con cualquier otra cosa. Pero desde el emprendimiento, desde saber comunicarse y tratar con las personas y hacer de eso una profesión que te lleva a tener una mejor calidad de vida. Y precisamente la titulación no ha sido necesaria. Yo ni siquiera la quise promover porque me implicaba, claro, estudiar. De querer uno quiere, porque también tú sabes qué pasa con las profesiones. Que las profesiones dan, entre comillas, o daban y ha quedado con el pasar de los años, estatus. Las personas, el médico, el abogado, el ingeniero. Y las personas, incluso yo en lo personal, en ocasiones he caído en eso. Y me parece que es algo que en algún momento sí fue reconocido. Sí fue reconocido también en el tema de la forma como se pagaba la profesión. Pero ya hoy en día no es igual. No es igual. Incluso lo veo, lo vivo, lo hablo muchas veces. Y lamentablemente hay otras habilidades. Volvemos a caer en el tema del proyecto. Que sí van mezcladas al éxito de una persona. Inclusive hoy en día, un buen profesional que tenga su técnica, sus... Volvemos a los ejemplos, abogado, ingeniero, médico. Ellos si no tienen habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades que te lleven a otro nivel, lamentablemente quedan como al ras. Pero si logran defender todo eso, pues les va a ir estupendo. Y una persona que no tenga la titulación y tiene eso, le puede ir mucho mejor que habiendo pasado por unos siete años por universidad. Yo creo que más que una titulación, se requiere unas habilidades como... O sea, para mí es más importante lo que es la titulación, porque al final no es más que un pasaporte. Sí. A veces. En ocasiones. Entonces, para mí, en mi caso, lo que me ha salvado de muchas situaciones ha sido ser resolutiva. Eso es correcto. Seguridad en mí misma. Creerme lo que estoy haciendo, a pesar de que no tenía ese título. A veces me lo he inventado. Funciona. Pero me he formado, o sea, no he tenido la titulación como tal que ha dicho María de la Nieve. Pero sí me he formado, pues a través de vídeos, de libros, de indagar, me he formado para ejercer de inteligencia, es igual al poder de adaptación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si tenéis algo que añadir, alguna pregunta, os voy a contestar. Siempre estoy con Lizbeth cerca en contacto. O sea, si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, ya sabéis, un like, una suscripción siempre se agradece. Y bueno, haz que los días cuente. Dímelo, Manuel. Repítemelo lo de abajo. Lo de abajo del todo. Vale. No cuentes los días, haz que los días cuente y saludos a la madre patria. Saludos a la madre patria. Mira, hasta hoy nos estaba viendo todo el mundo. Oh, qué bonito. Con la luna en el bosque. Con estas vistas espectaculares que tenemos a nuestras espaldas. Una última cosa, Lisbeth. Una última cosa, Lisbeth. Gracias por compartir todo esto con la gente, con nosotros, con todos los que nos escuchan y nos ven. Y gracias a ustedes por vernos. No. Ahora sí. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.